vamos eso es bien tambor, ah puta, ahí duele un chingo eso es, eso es eso es, bien tambito muy bien, eso chiquito eso chico eso chico métete, eso, in, in tambito muy bien, eso tambito eso trága'telo, trága'telo tambito trága'telo tambito eso es, eso bien tambor, bien, bien, bien eso tambito muy bien chico, muy bien muy bien hijo muy bien, eso tambito muy bien tambito muy bien, muy bien tambor good to go